¡SALUDOS TERRICOLAS! Aquí estoy con otra parte de la guía de Donkey Kong 64 Y continuamos con la aventura Vamos a por el siguiente mundo El Galeón Gafé Así que vamos a abrirlo No, no vamos a abrirlo porque ya está abierto Ya sabéis cuando metimos Cuando utilizamos ya la segunda llave Esta puerta se abrió Y por aquí se llega el Galeón Vamos Y quizá Quizá más de uno le sorprenda Que vaya a cambiar el sistema A ver, 30 bananas Es obvio, bah, pasando Y bueno Ahora la cosa va a cambiar un poco Subestime a estos Kongs Su progreso es inesperado Cabe técnico Creo que la machacadora pronto estará lista para ser activada Hemos tenido problemas técnicos Su malestar Y mis hombres son unos vagos Está metiendo señor Siempre se duerme Por favor, perdóneme Sobranísimo Hemos trabajado mucho Guardia Aseguraos de que nadie salga Hasta que mi máquina esté lista Tendré que correr para hacerlo Esa es la idea, amigo Bueno, he colgado este Descuélgate o te descolgamos nosotros Vale Galeón Gafé Ya veis que De golpe empiezo con Lanky Porque ahora voy a cambiar el orden de las cosas Y a ver si lo explico de una vez Eh Va siendo hora de que vaya haciendo las cosas De forma desordenada Que es lo suyo En cierto modo Así que lo primero que voy a hacer Antes que nada voy a Abrir la puerta que había al principio Porque claro Aquí ya empiezan a meter sistemas raros Tipo En este caso La marea Hay que ir subiendo y bajándola Si quiero Hacerlo ordenado Vale O sea Si voy haciendo un comp tras otro Esto va a ser un suplicio Así que mejor Lo hago Mejor lo hago De esta manera A ver Deja la cámara Ahora si puedo subir aquí Pero que hace Sube Ahora Bien Eh Bueno Vale Lo primero Un globito verde Que coño Bien Fly Fuera A ver Voy a tener que hacer esto Ay Es que si no El tío es muy pesado Es el del plano azul Así que nada que hacer Uy Metemos la pala de cañón Y hay que acertar A tres objetivos Móviles Por un número Limitado de balas Mierda Vale Le he dado no sé cómo Es muy jodido darle Así que hay que tener cuidado El tiempo que se utiliza Y cuándo se dispara Bien ¿Cuánto me queda? 15 A ver si recuerdo El punto exacto Era Aquí ahora Sí Bien A la primera Sí, señores Ahora qué hago ¿Me cargo al tío Este otra vez O qué hago? Nada Pasando Fuck you Muy bien Shanky se lleva la primera Luego habrá que volver A esta juevesita Porque Para Cuando tengamos el agua subida A ver Capas Por aquí Un caminito Aparte de las monedas Que ya son inútiles Ya lo sé Pero Ya dije que intentaría Conseguir todas las que pudiese El globo amarillo Vale Vamos a romper esto Donde tenemos Una hada Los auriculares Para que le hagan falta Y Lo importante Bueno Lo importante Todo es importante aquí A ver si el hada No me Trorea mucho Ahí estamos Como debe ser Vale Me rellena del todo Guay Me voy de aquí Antes de que se refamen Los barriles Ya Míralos A ver Vamos al cañón Hostia Vale No sé Cómo me he colgado Uy A ver A ver si aquí no me caigo Bien Ahí Cómo yo Explota anda Paganoli Joder Aquí no hay No hay que aprender Movimientos Ni mejoras de armas Ni de instrumentos Ni nada De nada Vale Vamos con Langui Vamos a conseguir Ya la corona Ya la podría haber conseguido Ya lo sé A ver Dos globos azules Uno Y dos Toma El culo es invisible Más carnífería Criter Oh Fuck ¡Waim! ¡Oh da! ¡No! ¡Oh da! ¡Oh da! ¡Joder! ¡Ya! ¡Apa! ¿No? ¡Bravo! ¡Pau! ¡Ah! ¡Pau! ¡Pau! ¡Oh da! ¡Pau! 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 También se puede hacer Se pueden evadir también Sin atacarles Pero es más divertido Toma Toma Vale, todo bien Vamos Quita No me toques Arriba Vamos con Diddy Que da la vuelta entera Vale, quita Esos enemigos son muy chetos Mejor ni tocarlos De momento Uno Y dos Vale Vamos a volver Y ta Uh, Dios Eh Bueno, os digo como matarlo Aunque es muy difícil Tenéis que esperar a que haga eso Pues hacer el garrotazo Así Y tirarlo en la ranja Si le tienes la ranja Y punto Mueve el garrote Y Y se la carga Y no Y no le hace nada Hostia Vamos Son de los enemigos más chetos Que hay en todo el juego Y nos lo ponen Aquí ya Por la cara O sea O sea Lleva ya casi 10 minutos Joder Vamos Hostia Adiós Un placer Bien Bien Vamos a abrir de paso La puerta De aquí A la otra bahía Otra vez Otra vez no le he dado Tanta yo Ay, va Dios Bueno No, a ninguno ni nada Cambia Coño Vamos Vamos Tiny Ya va a ser toda hora Que hagas algo A ver Quita Chetazo Vamos para acá No te caigas Porfa Tiny Haz el favor Bye bye Hostia Me fui a la mierda Vamos para aquí Quita Retino Opa Bueno A ver Esta bahía es importante Porque por aquí Podremos Subir y bajar El nivel del agua Ya Primero tú Fuera Fuera Wow Vale De momento bien Voy a hacer Todo lo que hay que hacer Antes de bajar La marea Coño ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Ay Dios Vamos con Didi No sé Porque será El tío del plano rojo Se queda Por él Voy Eh Hasta luego Vale Vale Vamos al barrio De nuevo Y vamos a escoger A Chunky Que es el que queda Por hacer Algo aquí Por aquí A ver Vamos Hostia Hostia Abrimos eso Que está En la otra bahía Y bien Y bien por mí Que no he activado Ni las chapas Da igual Menos mal que no hacen Ni falta Se llega bastante rápido Y todo esto Con la marea baja A veces llega Saliendo Tras No Apártate Engendro Vamos aquí Ahí está A ver Hostia El clavo déjame A ver Aquí lo único que hay Son un par de monedas Aquí Y el barril Ahí está Y esto era Sí Barril bandido Hay que poner Bananas doradas En todos Alinea cuatro Sí Ahí que voy De verdad Ahí Y ahí Se va poniendo más difícil Cada vez va más deprisa Hay que tener Buenos reflejos No Ah Porras Ahí La última A ver si me da tiempo Ahí Ahí No me da mal 15 minutos Toma Ahí Déjame El globo Explosivo Vale Pues ya está En la otra Bahía No hay nada que hacer Vamos a Lo primero Vamos a Activar las chapas Vale Vale Voy a ir cambiando ya A otra persona No Mejor no A ver Es la coña Es que no sale el mundo Que es todo de agua Vale Vale Aquí tenemos el Vale Era la guitarra Vale No A ver si le coñe Vale Arriba Tío Qué cabrón Tío Qué cabrón Tío Muy bien Vamos a cambiar A Didi Mismo Moneda roja Saque abajo ¿Dónde vas Tío? Estás colado Ya ha reaparecido Este tío Bueno Mierda Bien Vale Abrimos la puerta Dos Eh ¿Cuál es esa? Menos mal que hay mucho tiempo Para Poder rodear El navío hundido Y poder Saber qué puertas Abierto Pero creo que Si está de aquí Si Es esta Bien A ver Que venga el pez luz Este Uno Joder Te ha costado Eh Uy A ver Ahí hay más Ok Ahí hay Todo Ahí Vamos al barril ¿Y esto qué era? Espera Ah Ok Me he confundido de barril Se pico de la salvaje Con las maneras No toques las estrellas Sí Vale Hostia Vamos Abajo Abajo Es fácil es Pero Hay que tener un poco de cuidado Con la última ¿Qué haces? Cójela Coño Para arriba Hostia Hostia la estrella Ahí Ahí 20 minutos Toma Vámonos Por donde hemos venido Y listo Vale Vámonos A usar La otra chapa Y ya podré subir La marea Tranquilo Pero vamos No os penséis Que voy por la mitad Ni mucho menos Que aquí será yo Muy baja Aquí Venga Estoy todo el mundo Tenéis cosas que hacer Puerta 4 Puerta 4 Hostia ¿Dónde vas? Entra por ahí Tienen hace como unos dan cojos de cristal Cuando el anki no puede usar ni uno aún No sé Me parece un poco ridículo Espero que se lo va a hacer Vale Ahora ya Vamos por allá Vale Vale 45 Uy Vámonos ¿Qué haces? Ir por aquí Vale Ya está Ahora A ver Bueno Ya que estoy No No Mierda No quería entrar a eso aún Transformados en Angord Se llamaba así creo O sea Eso Vale Lo de siempre Mayormente Este pez de espada Sirve para destrozar Los cofres de Coño Los cofres que hay aquí Bajo el agua Es la única forma De atacar Bajo el agua Vamos Tampoco No No te atasques Aquí abajo Hay otro Joé Aunque los cofres de aquí Contienen solo monedas Así que no importa mucho Pero vamos Yo me los cargo Y cojo los de dentro Cuando pueda Vale Ahora vamos a lo importante A ver Ahí no A ver Creo que desde aquí Más o menos Bien Hay que pasar por esa estrella Tres veces Recomendación Usad Haced uso del freno Y de la cámara Y del control De ajustar la cámara O sea que ahora mismo No me ha servido Pararla Pues A ver Vamos al último Aquí No Casi A ver si Atinándolo un poquito Aquí Mierda Joder La práctica me salió la primera Todo Ahora Y con esto Abrimos esa cuevecita Que había Un juego que había por ahí Esta de aquí La hemos abierto Y pues Hostia Vamos a ver Lanky Aprovecha y recoge Tus monedas Vamos Joder La estrella No Ay, ay, ay Quina Dejarme Vámonos El globo azul de aquí Es un poco errante Más de una vez Ha desaparecido Ante mis ojos ¿Vale? Una puntería Así que Ok A ver tú Au Que te den Bueno, ¿qué hago? Tío Esos enemigos Lo peor es que encima Quitan vida De dos en dos ¿Vale? O sea No basta lo que El problema que es matarlos Encima Lo que quitan Muy bien Más cofres Más cofres Esto ya es más importante Los plátanos Por no hablar del cofre de aquí abajo Una banana de oro Una banana de oro Y Vamos un poco para arriba Vale Vale Y vamos a accionar Esto Con rozar el botón Lo que se puede hacer Si la marea está subida Hay cosas que no se pueden hacer Con la marea subida Es lo que hay que tener en cuenta Por eso he hecho todo lo que he hecho Hasta ahora Con la marea baja Vale Ahí Vale Toma moneda O sea Medalla Ok Un poco recto asesorido ¿No? A ver 80 Abajo 85 Y Vamos a cambiar A Chucky Si Aquí tiene plátanos verdes Alrededor de este Bueno De esto Vamos ¿Qué has hecho? Chucky Que te atascas con nada Leches Venga Un día de estos Vale Aquí abajo Aparte de una puerta De jefe No entres Por favor Hostia ¿Qué haces? Monedas Inútiles Pero yo lo digo Por si alguien las quiere Hay más Por aquí Justo debajo De este barril De cambio Lo difícil Es cogerlas Por eso Porque lo más probable Es que te metas En el barril Sin querer Bueno Hola Ah Vale Digo ¿Entras o qué? A ver Tiny Vamos a recoger Las moneditas Venga Vale A ver ¿Qué más hay? Hay globo Monedas Y cosas Pero vamos A cambiar A Donkey Kong Le toca Por fin Hacer algo Coño Sal de aquí A ver ¿Ah? Estar girando la cabeza De una forma estúpida ¿Verdad? Vale No te metas En la puerta Que te veo venir Vale Veinte Tenemos toda la munición Perfecto Vamos Para arriba Ya Buenas chapas Muy bien Ahora Vamos A hacer esto A ver si lo hago bien Uff Medio oro ya Oh my god No voy ni por la mitad Creo A ver si Siguiendo el camino De los plátanos Perfectamente Se sigue El orden Adecuado Vale Hemos vuelto al principio Ahí Ahí Ponemos aquí Ahora hay que Ir al de En medio Bueno Vale Vale Ahora solo hay monedas Creo Y vuelto al principio Ahí Hostia Menos mal Lo he hecho bien Ahí Y con esto Liberamos a la foca Que por supuesto Nos recompensará Con una banana de oro En cuanto le hagamos Una visita Y nos propondrá Un Pequeño desafío Eso se abre Vale Ay Espérate Había un globo Amarillo De vuelta No sé Toma ya Eso ha estado genial Me ha gustado Ahora a ver si no se me buguea Con la subida esta De mierda Voy a hacer un guardado demolador Por si acaso Dale Es muy propenso A buguearse ahí Por eso Tenía miedo A ver Hay un globo Ahí No No ¿Qué haces? Ahí Mierda Vale Digo Algún día Lo acertaré Aparta Gordo Sube Y a ver si ahora no la cago Y me caigo De la forma más patética Ay No Casi Venga Todo porque la Torre esta No es circular No es cilíndrica Si fuera circular Cilíndrica Doy Doy Sería un poquito más fácil Toma Usamos la palanca Encendemos el faro Vale Ese barquito Entra en escena Importante Hay que hacer varias cosas En él Por supuesto Ahí tenemos nuestro premio A ver si consigo De alguna manera Lo que quería hacer Era aterrizar sobre la banana Y no hacerme daño Lo he llegado a hacer Después de haber guardado Unas pocas veces Pero bueno ¿Qué haces? Suéltate de aquí Eh Bueno Bajando ¿Quieres sumergirte? Joder Te ha costado A ver Hola Bueno Vamos con Diddy primero Ahí vamos Arriba No, 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 no Hostia, no, no, no Perdón, perdón Perdón Fallo mío No Diddy primero no Primero Chanky Contra Primero Chanky Que no tiene nada más que hacer aquí Diddy sí que tiene más que hacer Iba a ser peor ¿Qué es lo de ahí? ¿Qué es lo de ahí? Las monedas 108 Si centras la cámara bien Bueno Esperemos al barco Hay que subir al barco con Chanky No es muy difícil Vale Ya Perfecto Subimos Y para adentro Bueno Au Joder Eso casi yo, tío Ay Monedas Monedas Que no brillan Hay que golpear Con este ataque Los barriles Se supone que hay que darle A la cara A donde pone la cara De Chanky Pero por alguna razón Es fácil darle De un golpe Y ya está De un golpe seco Y ahora El barco de alguna forma Empieza a moverse De una forma muy extraña Y los controles se invierten Abajo es arriba Arriba es abajo Izquierda es derecha Y viceversa Pero el sap de los demás Seguirá igual Cosa que nos va a hacer falta Para poder pasar Esta zona asquerosa Ay Bien Adiós Muy bien Ahora Vamos a hacer Que Diddy Haga su trabajito Ahí Vale Diddy Arriba Sube bonito Aquí Diddy no tiene más fácil Puede usar el barril Para montarse Encima del barco Directamente Aunque no es Precisamente Para eso Estás pasando Lo hago desde aquí Punto ¿Veis? Vamos a ver Para el barco está cerca Bien Ay Ay Boom Vale Ay Para eso es el barril Para subir Al vato del faro Arriba Y Vamos a hacer esto Eso se abre Y sale Una piraña mecánica Por la cara Y tenemos Noventa y pico segundos Para llegar hasta ella Cuidado No quería Pegarme una hostia salpicante Contra el suelo Pero vale Como usted diga Señor videojuego Vamos a Las chapas 5 Que es más rápido Hay que entrar En sus Fauces Me cago en A ver A ver A ver si me deja En la práctica Lo hice muy deprisa Joder Verás que no me deja Verás que el puñetero pececito No me deja Vale Si Entra Uy Casi me pega un bocado Y me arranca la cabeza Función Hostia A lo primero Me deshago de la avispa Que es muy pesada ¿Dónde está? Aquí Sin latino Por supuesto Ahí No te pasa Recupero vida Vale Ahora Hay que aniquilar al pez ¿Cómo se hace? Dándole a esos Tres putos rojos Que hay Pero no es fácil En absoluto Tenemos 100 segundos Para terminarlo Y la hélice Gira en un patrón Un tanto asqueroso ¿Vale? Hostia Vale En cuanto le das a uno Empieza a girar Y se para siempre Así Tapando el de abajo O los dos de arriba Y eso es un problema Pero vamos Es realizable Lo que pasa es que requiere Un poco de paciencia Y de Eso Paciencia sobre todo Vale Lo de abajo Ya lo he reventado Ahí Joder Se ha reventado La avispa En serio Como me de Ya se le podría dar Mientras Está girando No habría que esperar Todo esto A ver Posible es Con que estés apuntándole Todo el rato Y en cuanto pare la hélice Empieza a dispararle Te da Pero hay que tener Un poco de cuidado Verás que me da el tiempo justo Gira Gira que no me da tiempo Coño Cuatro Tres Dos Uno My god Creo que encima He empezado mal Lo suyo es empezar Por nada Las de arriba Que son las que más Cuesta Pero bien Lo he conseguido Muy bien Pues Vamos A recoger de paso Lo que tiene Diddy Por aquí Hostia Que la pasas tu culo Diddy Tiene gracia A ver Vamos pa'ca No Ya te ha pasado Vale Ocho T4 Vamos al agujero este Yay Noventa Solo faltan diez Uy Aquí perdonad Porque las monedas Le faltan algunas texturas Vale Ya están todas las plátanas Mira A ver Las monedas Algunas tienen la textura Otras no Esto No entiendo la verdad Por qué es Es por el plugin Está clarísimo Pero Pero no sé exactamente A qué se debe Vale No entiendo mucho De estas cosas Tampoco Vale Este será El que creo que es No sé Pesbón fino Fuck Busca en el laberinto La inémeta Bueno No me ha salido la primera Una pena Oh fuck A ver El tiempo Hay Más que de sobra Pero La presión del tiempo Te hace ir más deprisa Innecesariamente Y claro Te acaban Detectando Y eso es un problema Por aquí Y aparte Que la luz esta Sea tan Cutre O sea La No sé Bueno Las linternas Que llevan No No me veas No mires para acá No mires para acá Mierda Derecha o izquierda Derecha era ¿No? Uy Si Era a la derecha Si A la segunda Menos mal Menos mal Buah Didi no tiene nada más que hacer Chapa 4 Para que Donkey Kong pueda entrar Y pillar Su plano ¿Qué haces? Bájate Tonto Pues A ver Lo primero Ay ¿Dónde está el barril? Ay 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 No Primero con Donkey Venga Ay Oh Bien Venga 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 No te caigas ahora que te meto Vale Que caída más tonta me he llevado Proyecto perdido Bueno No debería ser para tanto Encuentro dispara todos los Claptrap Ah, para disparar sandías Sigue en un patrón de giro Un tanto sencillo de seguir, vale O sea, círculos Bastante cerrados Tampoco es complicado darles Ok Eso es retraso Y lo demás son chorradas Vale Leñé Entra el barril Entra A ver Tiny Y tu globo Venga Ahí Ahí Vamos, ¿verdad? Entramos por la cerradura Al cofre Y bueno Aquí no hay mucho que ver No hay mucho que contar Monedas por aquí abajo Unas cuatro o cinco Pocas Y lo importante aquí son las perlas Que hay en las ostras Después nos harán falta Así que vamos A por ellas Ok Me quedo justo atascado Con la boca Au ¿Por qué me he hecho daño? Estas otras en serio Son muy trolls ¿Vale? Son muy Son muy falsas O sea Se supone que Los dientes Te tienen que hacer daño Pero es que solo te hacen daño Cuando se cierra A veces Otras me hacen daño Porque sí Yo no entiendo esto ¿Vale? Ahí ¿Qué? Ah, vale Digo ¿Lo coges o qué? Estoy dentro de la puta perla Vale Ok Voy a por la del centro Que es la que queda Y me podré ir Ahora que he cogido Todas estas perlas Quizá le gusten una sirena Sí Exacto Y a cualquiera Que le gusten las joyas Básicamente Tampoco hay mucho Que especificar Pero sí Hay que dárselas A una sirena A ver Y ahora Didi Didi Sí, Didi Tiene que subir de nuevo Bueno Prefiero Yo subir Directamente A ver Vamos a poner El plan amarillo Cambia Ah, ya me he dado Más de una hora Hola Hola Adiós Vale Pues Hecho eso Voy a Pujar las monedas Que hay al fondo Plátanos Plátanos incluidos Están aquí ¿No? Sí Ey, ey No te bugues Donkey Que te pego Me faltan Diez Y creo que sé Ya dónde está Diandre Se me estremece Las aletas Aquí tienes Grúmete Un poco de oro De este viejo Globo Digo Fuca de mar Vale Esta nuestra recompensa Por liberarle Diandre ¿Por qué no navegas Por aquel túnel? Y te unes a mí En una pequeña carrera Sí Un cofre de oro Si gana dos vueltas Y recoge tres piezas Por el camino Z para sentarte En la barca Yo estoy para navegar Lo gira Lo que aumenta Hace brincar Vale Vamos a la carrera Pues Pues eso La Z para acelerar Es importante Adelante Pues Mierda A ver Aquí sobre todo Uy Au Seguramente Requeráis De pasar De algunos de los Anillos de estos Bueno Lo que son las pautas ¿No? Abusar de los fallos Vamos Para adelantarla Hostia Tampoco te pasas de lista ¿Eh? Vale Ya estoy delante Ahora la cosa es No fall Y aún así Y aún así La puñetera Puede hacer eso Adelantarte por la cara Que es lo que esperaba Que no me hiciera Cago en Y ahora no puedo Fallar ninguna A ver Es que si me dejaras Adelantarte No me puc Ah ¡Oh! No me lo creo Aquí cabrona Pero bien Rayos y santaya Hace mucho tiempo Que lo perdía Grúmete Pero te lo has ganado Gracias Placer O tal vez no Dame mi premio y punto Vale Ahora ¿Qué haces? ¿Qué? Ay Voy a aprovechar Para terminar Lo que le falta A Donkey Kong Supongo En la otra valla No tenía nada Que hacer aún No Uy va Es verdad Coge esto Ay la leche Vale Vale Abrimos la puerta Tres Vale Ok Vamos vamos Jodea Corre Deprisa Que llevo más de una hora Joder No me vale Era esta ¿No? Sí Era esta A ver Perlinterna Que ilumine Ah Oh Vámonos de aquí Espera ¿Qué? Con esto Ah 49 Y me falta uno Que es el de la salida Que no lo he cogido Por torpe Vamos al Barrel Desafío este Con cabeza loca Dispara la banana de oro No sacudas a ningún con Vale Voy Voy Esta No se pone difícil De momento Ahí No Action No Eh Ah Otro hecho vale, la última ya de Donkey Kong solo falta temprano por supuesto y me voy listo Donkey no tiene nada más que hacer ahora ahora que hago bueno, para donde voy para acá aunque si no me endrujo me falta aún explorar el otro navío hundido y casi todo lo que tenía que hacer Tiny joder uy va, a donde voy vale vamos Tiny no me lo eches en cara las cinco se abren vamos podía haber hecho podía haber hecho lo de abajo pero estoy empanado y no estoy a lo que estoy y si a la vez es una cosa rara entra entra jodin que manía con atacarse con las esquinas ahí se escucha la última hada bueno, la segunda y última a ver vamos a probar una cosa efectivamente lo mismo que me pasaba en la práctica tengo que volver tengo que poner el otro plugin el otro complemento de vídeo de estos el de Jabo porque es que si no no puedo capturarla porque por alguna razón se buguea mucho y no y me y no da a entender que esté dentro de lo dentro del punto de mira de la cámara bien listo vamos a poner el de antes por favor vale listo vamos a pillar lo que falta 55 60 aún tengo que probar al principio para pillar el plano del Anki vale aquí cuidado con la cámara porque es muy tensionera y la estrella te puede acabar matando yo aviso lo mejor es ir directo o sea apuntar a la banana desde fuera y ir a por ella y después girar y salir vamos es lo mejor que se puede hacer ahora voy a hacer lo que no he hecho por estupidez me he dejado también monedas que coger ya las cogeré tranquilos hostia a ver quieres entrar joder como cuesta tirar un agujerito que es dos veces más grande que tú caray no hay nada de interés aquí solo hay municiones cocote cristal meh lo típico no he entrado en el barril esto es una broma tío ok tú mismo con tu mecanismo si tú lo dices bichazo batacazo aplasta las moscas la música coño toma se me ha ido el patrón no toma ríete de esto gilipollas toma no se han heredado y eso tampoco ok es muy raro el hitbox del del matamoscas y de las moscas es muy muy raro pero bueno ya tenemos lo que buscábamos nos piramos ahora pues me voy para otro lado no cojas ahora 10 casi me cago en mi vida bien ahora para arriba voy a pillar todo lo que tiene el shanky por aquí que no es poco cambio a ver estaba por aquí no no era el otro hay 3 barcas aquí hundidas entonces hay plátanos mírala ok me encanta cuando pasa eso joder bueno que se lo va a hacer a ver 90 y hay un globo por aquí por aquí lo que pasa es que es otro globo errante hay que acercarse y verlo desde cerca si no no aparece es una cosa muy muy rara no sé exactamente si es por el emulador por el plugin o yo que sé mierda en serio y ahora le doy con una esto es flipante vale a ver voy a ir un momento que piense para variar vale vamos a blankey a ver uy va que haces los 100 los 100 y tiene todo ya no no sé a blankey le falta un globo también ah un globo what ah no globo no va a tener la que le falta más vale si ah joder tío atácate con todo venga porque no le importa no lo decía en serio joder sube vale a ver los botones estos de aquí quita enano mierda abrimos el otro navío la puerta de abajo no tiene pérdida yo venga vamos blankey va vale enviado eso vamos a romper los cofres y ¿qué has hecho ahí? hangar ¿qué has hecho ahí? tío vale diría que no hay más así que vamos vale última solo falta el plano joder deja de atascarte con las paredes ay uop mete tres mete cuatro vale nos piramos ay a ver bueno aprovechando que está aquí la placa la chapa vamos a vamos a usarla vamos vamos yo ahora la marea aquí también ha subido por supuesto opa hostia ¿qué haces? a ti no 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 mierda ¿qué? a tomar por culo vale ahora sí que nos vamos blankey tiene ya todo solo falta tiny y ha tenido y falta casi todo o sea la cosa tiene coña ¿eh? op brrr bueno no voy a tardar tanto como en otros supongo tal vez no lo sé bien a ver a ver listo vamos me falta el navío y vale poco más quita inútil d' tío esto de atacar con las paredes es una estupidez enorme os lo digo en serio Esto no tiene precio Vale A ver 80 Aquí Hay otros Voy a apetitar esto después Vamos al Barrel Si que me den huy Nostro ronca Este es divertido Golpea tantos crámenes como puedas 22 Hostia 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 No, estrella, déjame... ¡Uy! ¡Oh, eh! Vale, solo falta lo que creo que falta. ¡Ah! Ah, vaya paz y se acabó Ya ves el problema ¡Quita, borracho! ¡Quita! ¡Wow! Y ahora lo que falta está justo al lado del escondrijo ¡Joder! Vale Ya está ¡Anteca los planos! ¡Anteca los planos! ¡Anteca los planos! Vale, se me ha pasado una cosilla, perdón Ya veía yo, difícil que no se me olvidara nada Ay Ya decía yo Son 101 las que debería tener Pero no Porque claro, me falta entregar Las perlas, coño Se me ha pasado Se me ha pasado Perdón Bueno, lo hago enseguida y se acabó Menos mal que me he acordado Menos mal que he visto el número y he dicho ¡Hostia! Que me he dejado una Un poco pequeña la entrada, ¿no? Sirenita ¡Oh, me has encantado las perlas! Espero que esta banana dorada sirva como recompensa Vale Las manos parecen manoplas Vale, aquí hay monedas también Mis perlas están a salvo ahora Pero seguro que las vuelven a robar esos reptiles Ladrones Eso no te lo discuto Pero para entonces no será un problema mío Ahora sí Anda, iba todo emocionante con los planos Anda Anda que yo también Bueno Pues debería ser todo A ver Sí, todo Pues vamos a por el jefe Hora 22 Bueno Hora y media durará el vídeo, ¿no? Lo estaréis viendo ya vosotros seguro No sé para qué digo yo nada Ahí Ahora piden 200... ¿Qué? 250 bananas, ¿no? Sí Pues nada A comer Digo yo No podía darle las bananas de 5 en 5 por lo menos No Ahorraría Algo de tiempo Ya que voy A por el bozo Es de noche De repente Ok Y estoy en una lanza Y estoy en una lanza Y estoy en una lanza Se ha llevado. Vale, buff 2. Se llama así. El control de la lancha ya sabéis cómo es. Hay que pasar únicamente por las estrellas. Y va haciendo sus ataques. Para que esos pilares emerjan del agua. Adivinad lo que hacen. Eso sí, tenemos tiempo. Así que hay que andarse con un poco deprisa. Conforme va teniendo menos vida, los anillos... Bueno, las estrellas son más pequeñas. Cuesta más acertarlas. Y hay menos tiempo. Así que cuidado. Ya está, ¿no? Electrocución, por supuesto. No puede ser otra cosa. Ahora empieza a hacer el segundo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Au! ¡Oh, tía! ¡Oh, casi! ¡Ay! Una más. ¡Ya está! ¡Hala! Otro calabrazo que te llevas. Ahora las estrellas están mejor colocadas, ¿no? Sí, por fuera. Ahora no te obligan a ir... ...justo a su lado. ¿Dónde está la siguiente aquí? Bueno, yo voy a meter hitos. De verdad. ¡What! ¡Oh, stu! ¡Qué tía! Esa no mía. ¡Oh, tío! ¡Arriba! Vale, solo falta una, creo. ¡Oh! ¡Una o dos! ¡Ni idea! ¡Ay! Dos quedan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Bueno! Empieza a tirar... ...peces, globo o minas. Menos mal que no te alcanza Si te estás moviendo continuamente Casi me lo como con patatas Una más y se ha acabado Mira, mira, qué pequeña la estrellita ahora Es que es ridícula Y ese golpe también lo ha sido Y aparte hay 10 segundos solo, eh Ahí Venga Ya lo tengo en el bote Dos, ahí Ahí Fin del nivel Ya he enseñado lo que hay, así que Vámonos ya Se ha acabado Nada más, así que Ya está En el próximo vídeo me imagino que Tocará el siguiente mundo El... ¿Qué era? Las selvas de Zeta, si no me equivoco Así que Nada Ojalá os haya gustado el vídeo Os haya servido de algo Y como siempre Nos veremos en el próximo ¡Chao! ¡Chao! No, no, no Me ha cogido A ver No me jodas No Venga ya Y me caigo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.